Más de cinco cuadras de la avenida González Prada y la calle José Inclán en la urbanización Santa María amanecieron inundadas. La antigüedad del sistema de tuberías habrían provocado la ruptura de la matriz de agua potable. El dantesco aniego permaneció por varias horas, causando malestar entre los vecinos y los conductores de las unidades que transitan la concurrida vía. Personal de Sedalit acudió a la emergencia, conectaron una bomba de agua a la tubería rota y con mangueras drenaron el líquido hasta este buzón. Como se recuerda, el sistema de tuberías en nuestra ciudad supera los 80 años de antigüedad, por lo que los vecinos exigieron un cambio progresivo para que situaciones como esta dejen de repetirse.